¡Los feministas de Mane de Pop y de PEDREER y del Belcher! En estas festas, patronal de 2016, los feministas del pueblo, agafaron el micrófono para decir al titular que haremos ocupar escaleras con vosaltres y que entre todos y todos parecen a mí estas festas siguen los grandes. El masclismo no traigo la cesta, acostar no es llegar, y dos notas que deben agredir, tocar, palpar, sobar, acostarse en acta, intimidad, es violencia y lo descubra. ¡No es no! El toque es la capeta de hoy, porque el mundo es públicamente la nota de libertad sexual y el de divertirnos en el febrero de todos los días. La nota por medecir, de bailar, de maures, no es sobre el que se apribe, es convertirá mal en el techo sexual, divertirnos en el pecho y libertad, el terreno de todos y los toques y la festa también. El toque es la que se apribe, dos y los toques son ciudadanos de primera, que cambian el sobre el movimiento de térmenes, la causa, un contexto sexual, que impune justificada. No de mente de negros, de negros, de negros, de gays, de asexual, de sexual y de sexual, en respecto de los dos que existen. ¡Fista de toque! ¡Fista de toque!